Bueno pues aquí como saben cada video que hago pues me arreglo el pelo para lucir bien Pero ya eso es lo de menos Bueno hoy vamos a ver Shaggy Tough Love Ahí me podrían conocer como Bebo de producir, Bebo o producer No se diga más Que comience la canción Antes de comenzar espero que el video te guste Que te tenga Y voy a decir que esta es una clásica Bebo de producir, Bebo o producer Bebo de producir Bebo o producer Shaggy Yo me acerco A la mujer que está En la fiesta Le meto la labia Y ahí le hago Me acerco donde ti y te digo hola Digo como estas quiero conocerte Eres una señorita muy hermosa Preciosa como a mi me gusta Eres blancota Ojos verdes, ojos azules Pelo rubiacito, pelo castilladito Cómo me gusta Como me gusta, eres bonita Algunas tienen pelo negrito Otras tienen ablico, blanquito Vamos a ver como yo te aplico mi toca de a a a Toda mi seducción aquí bien elegante En la escoteca O en el colegio, en el trabajo Te voy a conocer Y me voy a hacer Y me voy a volver a feliz Haberte conocido a ti Y nadie me va a parar Me siento orgullosamente conocerte a ti Y mientras tú estabas solterita Qué bonita usted señorita Y de paso me acerco a ti Te meto la labia Y te convenzco a ti Y mi meta es llevarte Y que me des el beso Con lenguita Cuando pase Puedo morir en paz Siempre cuando hagamos 3x Y de paso Ahí podríme al cielo morir Porque lo he tenido gracias a ti mi amor Flow, 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 flow Tengo hambre Ahora me hago el papel contigo mi amor Te muestro A mis amigos Y dice que están bien picaditos Porque son más bonitas de sus peladitas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡BTP! ¡BOP! ¡BOD PRODUCE RUIGO O PRODUCIR! ¡SHOGI! Así que antes que se acabe el video dale like y nos vemos para la próxima nos vemos ya mismo